hola te habla teniste como te hablar punto com en este vídeo quiero enseñarte cómo hacer el punto jersey aquí te enseño los dos lados del punto este es el lado derecho y este es el lado revés del punto jersey y déjame enseñarte qué fácil se hace es bien fácil hacer este punto lo único que tiene que hacer luego que haya montado el tejido el estambre en el telar pone el hilo por encima del que monta ya está montado y para mí yo le hago de esta manera se me hace más fácil pero no lo tiene que hacer así si quieren un tejido más apretado lo pone así por encima coge el bucle de abajo y lo trae hacia arriba es todo y eso le da un tejido más más apretado normalmente para mí se me hace más fácil hacerlo de esta manera levantó con mi dedo aquí y lo cojo por el frente bien coge el hilo le dan media vuelta al poste y coge el bucle que está debajo y lo trae hacia arriba así de fácil bien ese es el punto jersey que en inglés es el stockinette bien espero que esto le haya ayudado y lo veo para el próximo proyecto que pase buen día